¿Cuáles son las condiciones para el cumplimiento del régimen territorial? Sobre la base de la característica de este nuevo sistema de Estado. Este nuevo sistema de Estado rompe el monopolio legislativo, es un avance significativo, concede un atributo, una capacidad legislativa, normativa, reglamentaria y administrativa a los cuatro niveles territoriales. Esta es una categoría de naturaleza federal, por ejemplo. Rompe la unicidad del sistema judicial. En todos los sistemas jurídicos del mundo, la posibilidad de administrar justicia está en que, reconociendo la pluralidad de formas de administración, exista un cuerpo que reúna a todas ellas, y finalmente en una columna vertebral en la cual se incorporen todos los elementos de justicia. Si uno hace una comparación de esto con países como la India, como la China, con un millón de ciento mil, mil cuatrocientos millones de habitantes, o la India, mil cien millones, con una multiplicación, en el caso de la India, de más de seiscientos grupos sociales, culturales, diferenciados como grupos matrices, imaginémonos lo que significaría que no exista un nexo en materia de aplicación de justicia. Y lo han establecido porque es la única manera de que todos los habitantes del territorio puedan ser asumidos y considerados como ciudadanas o ciudadanos, administrados. Bueno, Bolivia plantea la novedad, la primera más llamativa a la que hemos tenido el día domingo, que establece una fructura de la unicidad del nivel de aplicación de justicia e incorpora esta modalidad tan peculiar de la elección de autoridades. Modifica el sistema de ordenamiento territorial, incorporando como unidad básica el autogobierno y la autodeterminación. Esta es una atribución que tiene la autonomía originaria indígena tan vecina, que si el texto constitucional fuese coherente, tendría también la posibilidad de ser atributo de cualquiera de las otras unidades territoriales, si todas están frente a la Constitución en el mismo rango de competencia. Lo que podría producir que, desde el punto de vista fáctico, este país no solo sería un Estado federal, sino plantearía la creación de una confederación de naciones originarias más las otras entidades territoriales. Estoy haciendo un análisis de naturaleza conceptual, y espero que no sea demasiado regalista, porque a partir de aquí, a partir de estas dificultades, recién podremos entender por qué es que no avanza el proceso autonómico y por qué tendrá tantas dificultades el proceso autonómico indígena de llevarse a la práctica. Porque, recuerden, la primera frase que he puesto es que la posibilidad de que se desarrolle la autonomía originaria indígena campesina está en relación directa a que se desarrolle todo el sistema de autonomía del Estado. Concesión a la categoría indígena originaria como base debilita la capacidad del departamento. Recordarán ustedes que, en la consigna política que se produjo en ese momento, el MAS propuso el voto no por la autonomía, y esta se dio efectivamente con un voto no en cinco del departamento, para después volver a votar sí. Y en esa pelea que hubo contra la oligarquía, el conseje, contra el propietario cívico, que por la manera que ustedes están actuales, donde va a su legal saber y entender su reposición, se intentó romper esa estructura que planteaba la propuesta autonómica de San Jacuz, de Pérez y de Pante de la Tarija, y se incorporaron otras modalidades. Al romperse esa unicidad departamental, esa unidad territorial, y a romperse no la jerarquía político-administrativa, sino de relacionamiento, se ha debilitado todo el proceso de gestión del Estado. Porque ninguna instancia está obligada, si está en igual rango constitucional, a dar cuenta, a coordinar obligatoriamente como otras, si es que la Constitución le da la opción de no hacerlo. debilita la capacidad de acción y gestión del desarrollo de los municipios, introduce un margen de incertidumbre en los aspectos fiscales, se desestabiliza el ingreso, brindando oportunidad a los gobiernos de proponer nuevos tributos, se incorpora la autonomía regional, que es una debilitante del sistema de gestión territorial, el gobierno central amplía los centros de demanda, se configura constitucionalmente una confederación de naciones originarias, y por la reforma organizativa del Estado, se deja sola a la autonomía regional. Esta es una paradoja, y tomo algunas de las palabras que ha dicho Marcelo, porque si la base de sustentación del nuevo Estado era efectivamente el componente índice, a partir del reconocimiento de 36 naciones, enunciadas en la Constitución, a partir de las categorías que la Constitución estaba reconociendo de manera expresa, como autogobierno y autodeterminación, la positividad inclusive de que se modifique la base del ordenamiento territorial boliviano, antes de esta Constitución, estaba dicho así en esos términos, la base del sistema del ordenamiento territorial boliviano era el municipio, esa era la unidad básica territorial del Estado, se ha modificado, y esta nueva base del ordenamiento territorial del Estado, con todos los atributos que la Constitución le señala, está en una soledad absoluta, porque está en medio del mundo, porque está a donde no llegan los caminos, a donde no hay formas de comunicación. El modelo de gestión territorial propuesto, único en América Latina, no tiene referente de aplicación, y deberá demostrar su eficacia como una gobernabilidad por ahora. Y la ausencia de un tribunal constitucional independiente en un proceso como el que está en marcha, es de altísimo nivel. En el sistema de gestión territorial alemán, que por la estructura que tienen los alemanes, podemos imaginarnos, cuando se aprobó la Constitución, la primera, después la segunda, la década del 50, estableció, en la Constitución, tres, un bloque competencial, de tres características, nítidamente establecidas, las competencias del nivel central de la federación, la competencia de los landes, de los gobiernos intermedios, y la competencia de los municipios. En la Constitución está secuencial, una después de la otra. Y establecieron los alemanes, por si acaso, dijeron, si hubiese un conflicto de competencias interterritoriales, el tribunal constitucional, el constitucional conocerá las causas. Los primeros cinco años, solo hubieron 13.000 causas de este estado. 13.000. En un estado que tenía claramente establecidos los tres niveles. Imaginémonos, en un país que tiene cuatro niveles territoriales, ocho formas de identificar, y todos iguales, ante la Constitución, con competencias exclusivas similares.